Música Con una caravana integrada por animales, bicicletas y una batucada se anunciaban las actividades del Festival Internacional de Cine Suchitoto Música Del 4 al 3 se expusieron al público películas de directores colombianos, argentinos, mexicanos y por supuesto salvadoreños El Fix es realmente una ventana que nosotros queremos darle al mundo de lo que es El Salvador y por supuesto de lo que trayendo cine de América Latina, de estrenos, si es cine que es reconocido en otros lugares pero que pocas veces tenemos oportunidad de ver aquí en El Salvador, también nos abre a nosotros una ventana al mundo de afuera Durante el festival se desarrollaron diversos talleres, uno de ellos fue Cómo Vemos el Cine impartido por la curadora de cine Marcela Goglio Yo no soy un nene ¡Toma nene! ¡Apúrate nene! Ese fue dirigido hacia los más pequeños del hogar La idea es un poco que la película no sea solamente un entretenimiento superficial y que puedan pensar en ciertas cosas Trato como de que lo que vaya a ver en la película, de que se conecte con la experiencia personal de ellos entonces es muy lindo cuando ellos hablan de las cosas que les gustan en su vida diaria Habitantes del lugar participaron en el evento, Alison Morales fue una de ellas y aseguró que lo hace por amor al cine Me gusta que los niños estén un poco despejados, que conozcan qué es el cine, bueno la verdad es maravilloso El Fix se celebra cada noviembre para conmemorar el cumpleaños del pionero del cine salvadoreño Alejandro Coto quien falleció en 2015 Melisa Rodríguez para Tele2 Melisa Rodríguez para Tele2